Irina aquí está en su lugar temporal donde está haciendo reposo por la fractura que tenía de cadera. Vemos que el temblor ya casi es inexistente, aunque sí tiene un zutic ahí raro en la patita. Esta niña hay que tener cuidado porque brinca y corre. Y pues ahí está totalmente contenta en proceso de recuperación de la fractura que tenía en pelvis. Y aquí está esta nena preciosa ya en busca de un hogar permanente. Es muy cariñosa, muy juguetona y muy sociable. Así que aquí está Irina. ¡Preciosa, mire! Haga puntos para que la adopten. Y si quieren adoptarla, pues recuerden de comunicarse con nosotros y tenemos cuentas pendientes en la veterinaria con ella para que también nos ayude. Así que aquí está la nena.